el anterior partido no lo habéis podido ver por un fallo que no grabó la cámara pero es justo precisamente la que gané, osea que después lo veréis en el mercado ahora y lo que os digo es que esto es muy cutre tío ha hecho que es falso tío, venga deja de hacerme un gole justo, cuarto cuantos narices tíos, ahora loco, esto es todo impresionante se tendrían que dejarte pasar de esta tontería, osea esto se obliga a ver un anuncio que miedo es esto y lo peor es que no se puede saltar, pero mira fijaos, veis, ahí, yo me he expuesto y bueno pues ya sabéis, lore kart, un juego muy cutre tíos pero bueno